Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bueno, ya lo estáis viendo. Aquí tenemos el McLaren Ford M23 del Gran Premio de Sudáfrica del año 74. Un modelo de SRC, un modelo bastante bonito que nos han enviado desde la compañía y que lo que vamos a hacer es, pues lo de siempre, lo vamos a abrir, lo vamos a ver por fuera, lo vamos a ver por dentro, lo vamos a poner a prueba nuestra pista y luego daremos nuestras impresiones finales. Así que lo de siempre, no me entretengo más. Yo soy JP y esto es Enlot Píseles y Books. ¡Comenzamos! Pues ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es quitarle los precintos. Por un lado el precinto de SRC y por otro lado el precinto de OSC. Las dos compañías que al final se unieron en una sola, en SRC. Recordad que tenéis la historia de la marca en nuestro canal, así que si queréis echar un vistazo al porqué de todo esto, pues solo tenéis que meteros en esa historia que os contamos y echar un vistazo a cómo fue la historia de estas marcas y su fusión. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es abrir los precintos. Los dejamos por aquí, que siempre nos gusta dejar los precintos cerquita. Bueno, aquí tenemos la parte trasera, como podéis ver. Número de serie, número de fabricación, el logotipo de SRC, Slow Racing Company, la dirección web. Y nada, fabricado en Europa, concretamente en España. Vamos a abrir la caja. Aquí tenemos el modelo, su protección. En el otro lado tenemos simplemente el cartón y la caja de protección para que no se nos dañe el modelo. Y aquí tenemos esta belleza. Vamos a utilizar el macro. Y bueno, ya podéis empezar a ver un poquito cómo es este coche por todos sus lados. A mí lo que más me gusta de este coche es a partir de aquí, fijaos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a quitar de la peana. Vamos a retirar la peana, me la llevamos por aquí. Y ahora sí, es una pasada, fijaos. Mirad el motor. Quiero que veáis los detalles de este motor. Vamos a enfocar. Ahí lo veis. Fijaos en todos los detalles de la parte trasera del coche. Fijaos. Es impresionante. La verdad es que es alucinante ver cómo estos coches vienen tan sumamente detallados. Mirad. Bueno, ahí lo tenéis. Es una maravilla. Vamos a enfocar ahora un poco más lejos. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo de siempre. Aquí tenéis la parte inferior. Fijaos en el primer detalle. Qué curioso lo de la dirección. Pero bueno, lo que vamos a hacer es... Vamos a traer por aquí nuestra peana de slot píseles ebooks. A ver si la renovamos un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que os comentaba. Lo vamos a abrir. Vamos a ver los detalles. Las características. Y vamos a ir probando poco a poco este impresionante coche. Que como os digo, como podéis ver, viene repleto de detalles. Fijaos. Fijaos. Todo, todo, todo esto. Que es increíble. Increíble. Bueno, ya en nuestro canal de TikTok ya hicimos un pequeño vídeo donde os mostramos todos los detalles del coche. Así que si queréis podéis echar un vistazo al vídeo y ya veréis lo maravilloso que es el coche y lo detallado que está. Venga, vamos a pasar a los siguientes vídeos. Vamos a ir abriéndolo. Vamos a ir viendo sus características y seguimos con el análisis. Venga, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y diría que la famosa frase de Ogramos, la magia de la edición, pero bueno, lo cierto es que ya lo hemos abierto, ¿vale? Antes de nada comentaros. Este coche tiene tantísimos detalles que abrirlo no es fácil. O sea, hay que abrirlo. Aquí tenemos los cuatro tornillos que lleva, ¿vale? Pero una vez lo abres tienes que andar con muchísimo cuidado. Que es lo que hemos tenido nosotros. Os voy a decir el porqué. ¿Veis? Estos muellecitos son meramente estéticos, ¿vale? Van en esta parte de aquí colocados. Ahí no sé si lo llegáis a ver. Bueno, ya lo mostramos en el vídeo antes al principio. El otro no sé dónde está. Aquí. Y entonces estos muelles lo que hacen es la función de, bueno, son estéticos, pero dan un toque de realismo a la carrocería impresionante. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta carrocería porque, como os fijáis, como os hemos enseñado antes, ahí tenéis el macro, ¿vale? Como os hemos enseñado antes, viene con tantísimos detalles que cualquier mal, cualquier problema, pues puede acabar por quitar alguna pieza o sacarla de su sitio. Por ejemplo, ya podéis ir, podéis haceros a la idea de que estos muelles, pues sería lo primero porque ya os digo, estos muelles van aquí colocados. En realidad son unos muelles de SRC, son, ¿vale? Irían ahí colocados para darle este toque de realismo al coche en la parte trasera, ¿vale? Bueno, lo mismo os digo con todas las partes. Vamos a dejar aquí la carrocería, que no quiero, no quiero tocarla mucho. Lo mismo nos ha sucedido con el tema del, voy a ver, espera un segundito, ahí. Lo mismo nos ha sucedido con el tema del eje delantero. Como os sabéis, el eje delantero se mueve con la guía, ¿veis? ¿Vale? Y esto también lleva unos muellecitos aquí debajo que hay que tener cuidado. Por lo cual, cuando desmontéis el coche, tenéis que tener muchísimo cuidado, tanto con la parte del eje delantero, que el trapecio este no se os vaya, porque este trapecio está sobrepuesto, luego va sujeto sobre la carrocería, pero va sobrepuesto, entonces tened mucho cuidado con el tema del trapecio. Aquí tenéis el imán, que lo vamos a retirar, que creo que es súper sencillo retirarlo. Creo, creo. Y si no... Ah, vale, súper sencillo. Lo vamos a retirar. Y luego tenéis el motor. Bueno, os voy a dar un poco las características. No quiero mover mucho todo esto, ¿vale? Porque no quiero dañar este coche. Y lo que os quería comentar, el motor en línea, este tipo de motor F1 23.000 revoluciones, corona de 24 dientes y piñón de 10 dientes, ¿vale? En la página web de SRC los determinan como, bueno, corona 24 Z especial, eje motor de 1,5 milímetros y piñón, pues igual, de corona para, bueno, como veis, motor en línea. Lo que vamos a hacer es, vamos, todo esto lo vamos a hacer con mucho cuidado, quieto, no quiero perder por aquí los muelles. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a levantar, a ver, no quiero salirme tampoco de cámara. Vamos a levantar esto de aquí. Ahí tenemos un muelle. El otro muelle no sé dónde lo he dejado. Ah, bueno, el otro muelle está puesto en la carrocería. Vamos a traer nuestra báscula, que la tenemos por aquí. Vamos a encenderla. Y vamos a pesar lo primero la carrocería con sus dos muelles, que es este y este, que son, bueno, 15, 14, 15 gramos. Vamos a volver a intentar pesar el muelle. A ver, ahí. 14 gramos. A ver, si enfoco bien la cámara. Ahí. 14 gramos la carrocería. Vamos a retirar la carrocería de aquí. A ver, ahora recogemos el coche. Lo colocamos aquí, o sea, el chasis, 43 gramos, con sus cuatro tornillos. 43 gramos, más la carrocería. Serían, lo vamos a colocar así, un poco fuera de lo normal. 57, más. Sus cuatro tornillos, 58 gramos, que es el peso total de este modelo. Es que no quiero, si doy la vuelta a la carrocería, es lo que os comentaba, estos muelles se me acaban cayendo y no quiero perderlos. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a montarlo con mucho cuidado. Ya os digo, hay que tener extremo cuidado con el modelo, con dos partes. La primera, esta parte que va aquí, que va, si os fijáis, ahí vamos a ponerlo bien enfocado. Veis que lleva unos muellecitos y luego va sobrepuesto, ¿vale? Y esto lo que hace es que cuando giramos la guía, si os fijáis, las ruedas van al ritmo de la guía, que es un efecto impresionante. Bueno, aquí veis el cableado, todo muy bien hecho, muy bien trenzado, muy bien colocado. Y bueno, ahí veis la guía, el sistema de guía, que es bastante curioso, con lo que os decía, con esta... Bueno, esto lo llevaban algunos modelos de F1, pero fijaos el detalle, por ejemplo, de aquí de... Vamos a tirar el macro, vamos a enfocarlo bien. Ahí. Fijaos el detalle de la entrada del aire. ¿Veis que he levantado un poquito el eje? Bueno, ahí es la parte de ahí. Y fijaos, ahí tenéis la parte del motor con los cojinetes y los separadores, estos de aquí. Para que este F1 sea lo más... La réplica, bueno, fijaos, incluso estas partes metálicas para evitar las entradas de aire del modelo. Bueno, lo que vamos a hacer es, lo vamos a montar y ya vamos a pasar al siguiente vídeo, donde vamos a mostraros el magnetismo del coche y demás cosas. Así que venga. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos montado el coche, después de haberlo desmontado, para que lo vierais por dentro. A ver, quiero puntualizar un par de cosas. El imán es muy sencillo. Bueno, ya habéis visto lo sencillo que nos ha sido quitar el imán. Pero hay que tener mucho, mucho, muchísimo cuidado a la hora de desmontar este coche. Os voy a decir el por qué. Porque son tantos detalles en esta parte, tantos detalles en esta otra parte, para conseguir el realismo que os comentaba del giro de guía con sus muelles y con todas las piezas que lleva en el interior. Son tantos los detalles que tiene este coche que montarlo luego es muy complicado. Nosotros hemos estado, voy a mirar el reloj y os voy a decir, hemos estado exactamente 25 minutos para montarlo. A ver, no es difícil, pero quizá a lo mejor da miedo al final romper alguna pieza de este coche. Y sobre todo el tema del eje delantero, cuando intentas acoplar el eje trasero con los amortiguadores que estáis viendo aquí. Bueno, es un poco complicado, ¿vale? Nosotros le hemos quitado el muelle, aquí está, o sea, el muelle del imán, aquí lo tenemos. Pero no creo que se lo volvamos a poner nunca más, ya os lo digo. Entonces, no es difícil, ¿vale? Pero no es fácil montar este coche, ¿vale? No es fácil por lo que os comento, porque este eje va superpuesto sobre el eje delantero. Llevo unos muelles aquí. Aquí esta parte, los tubos de escape, la salida de tubos de escape va por debajo de los cojinetes. Y bueno, al final es muy difícil encajar todas esas piezas. No imposible, obviamente, porque no lo es. Pero es bastante complicado encajar esas piezas. Bueno, dicho esto, vamos a traer aquí nuestro medidor UMS. Lo vamos a encender de SRC. Y vamos a coger nuestro F1 y lo vamos a colocar. Vamos a ver, que me echen un poco hacia atrás. Vamos a colocar este motor en línea, ahí, sobre el banco. Y ahí veis que tenemos un motor cero magne. Vamos, directamente este motor no tiene absolutamente nada de magnetismo. Absolutamente nada. Por lo cual, pues eso, nos encontramos con un coche. Vamos a ver, lo voy a volver a colocar. Pero bueno, 0,1 me parece que ha dado. 0,8 o 0,9. Y lo veis, tiene nada de magnetismo este coche. O sea que va a ser un coche bastante complicado. Por lo menos para gente como yo, que no tenemos tanto nivel en pista, de controlarlo. Ya le hemos quitado el imán. Hombre, yo, hay una cosa que tengo esperanza y es en las ruedas traseras. Que ya veis que es un eje muy ancho. Y ver a ver cómo estas ruedas traseras se comportan. Así que lo siguiente que vamos a hacer es, que no sé si vamos a poder ponerlo en el banco. Ver si podemos, si pudiéramos bien. Y si no, bueno, vamos a coger el coche. Lo vamos a colocar aquí, sobre el banco. Creo que sí que va a tocar. Le damos y ahí lo tenemos. Ahí tenemos rodando el motor. Que no va nada mal. Vamos a ver el magnetismo de consumo. 0,27. No sé si lo queréis saber. Vamos a ver. Ahí. 0,24. 0,27. Vale. Bueno, pues nada. Dejamos rodando aquí nuestro F1. Y lo que, bueno, apagamos. Dejamos aquí nuestro F1 y lo que vamos a hacer ahora es contaros parte de la historia de este modelo de la marca SRC. Y luego nuestras impresiones finales. Así que venga, vamos allá. Vamos con su historia. Lo veréis en pista. Y luego, pues a ver qué nos ha parecido este coche. Seguimos. El McLaren M23 era uno de los F1 diseñados por Gordon Coppock junto a John Barnard, que fue construido por el equipo McLaren para convertirse en uno de los modelos más competitivos en el mundo de la F1. Este coche llega de la evolución de los McLaren M16 que compitieron en las 500 millas de Indianapolis, por lo que el modelo montaba un motor Ford Cosworth DFV preparado por ingenieros especializados en preparación de motores de la compañía Nicholson. Esto lograba que el modelo en cuestión lograra una potencia de hasta 490 caballos. El modelo que os hablamos hoy es el McLaren pilotado por el sudafricano Dave Charlton en el Gran Premio de Sudáfrica. Lo curioso de este coche y su piloto es que durante los años 73 a 75 Charlton solamente pilotaba este coche y solamente lo hacía en el Gran Premio de su país, no disputando las otras pruebas del campeonato. Lo curioso de este coche y solamente lo hacía en el Gran Premio de Sudáfrica. Lo curioso de este coche y solamente lo hacía en el Gran Premio de Sudáfrica. Lo curioso de este coche y obviamente el Ministerio H Girls Hunitora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo la había visto rodar en pista, obviamente lo que solemos decir en realidad el video real del funcionamiento en pista es el que os solemos mostrar en vertical. Y bueno, como podéis ver, ahí tenéis la tabla de tiempos, un puesto número 18 con 7,3. Se queda ahí entre medias de los modelos de Reboslot y de NSR, por encima del Fórmula 1 genérico de NSR. Lo cierto es que el coche, bueno, vamos a ir por partes. Mecánicamente va muy bien, es un coche que va muy bien, tiene muy buen grip, las ruedas obviamente es un Fórmula 1, está claro que el eje trasero mucho más ancho le iba a dar un mayor grip al coche. Pero sí es verdad que curiosamente yo por más que lo he intentado no he podido sacarle más rendimiento. La verdad es que la prueba de este modelo ha sido de dos días, hemos estado dos días probándole constantemente y el tiempo y los tiempos no hemos logrado conseguir bajar esos 7,3, esa media. Que bueno, lo cierto es que la media sí ha sido muy buena porque como podéis ver está en 7,82 y bueno, es una media muy superior a la de los cinco modelos que tiene por encima. O sea que digamos que es un coche que tiene tiempos, no hace tiempos muy buenos, vamos, no muy buenos, sino no consigue récords, pero sí es un coche que va totalmente, es muy regular en pistas. O sea, es totalmente regular, se mueve perfectamente en la pista, se desenvuelve muy bien en una pista carrera, de hecho no apenas derrapa, por lo cual es un modelo que se adapta mucho. Parte de la culpa la tiene lo que estáis viendo, fijaos en esta guía que se mueve con el eje delantero y con las ruedas delanteras como podéis ver. Y bueno, en general el modelo va, pues a mí me gusta, me gusta mucho cómo funciona en pista. Pros y contras, a ver, lo que os comentaba, a favor el motor, que me ha gustado mucho el rendimiento de este motor, aunque tiene un 0,1 o 0,2 era lo que habíamos medido de magnetismo, es un motor con muy poco magnetismo, por lo cual es un coche que no es fácil de llevar. No es nada fácil de llevar, no frena todo lo que debería de frenar, dependerá obviamente también del mando que utilicéis, con un mando estándar como el que yo utilizo, no frena todo lo que uno quisiera que frenara. Entonces, bueno, es un motor que no es tan fácil de llevar, pero que sí que rinde, en mi opinión, rinde bastante bien. En lo que respecta al motor, eso, lo que os comentaba, la guía va muy bien, me encanta mucho el funcionamiento de la guía, me gusta mucho este detalle, que bueno, que en algunos modelos de slot, como sabéis, lo tienen, que las ruedas giran con el eje, o sea, con la guía, el eje gira con la guía, pero si es verdad es que es un detalle que es muy susceptible de que en pequeños golpes, que nos ha pasado alguna que otra salida de pista, bueno, no pequeños golpes, sino salidas de pista, se haya levantado, se haya quitado alguna de las dos pestañas. ¿Cuál es el problema? Pues que no te das cuenta hasta que no has terminado las vueltas, porque lo colocas, crees que el eje va bien y tienes una rueda que te va para un lado y otra rueda te va para otro, luego al final, bueno, con un destornillador ahí apalancando un poquito, consigues colocarlo en su sitio y hasta ahí todo bien. O sea, es un mal menor, pero es un mal que te puede pasar en pista y no darte cuenta de qué te ha sucedido, por lo cual, a partir de ahí, cuando ya nos hemos familiarizado más con el modelo, nos hemos dado cuenta que cuando no rendía bien, el problema en alguna ocasión se debía a lo que os comentábamos, a este eje que a lo mejor girábamos demasiado una curva, se quedaba por sobre todo en la famosa curva, ahí estáis viendo la imagen, esa famosa curva que tenemos en el circuito, en la que hay que hacer una curva a izquierdas y otra a derechas, pues alguna que otra vez se ha quedado encallado y si ahí se ha salido uno de las partes del eje, de la parte del eje delantero, y bueno, se ha quedado una rueda hacia un lado, no nos hemos dado cuenta, lo hemos colocado y claro, no nos hemos dado cuenta cuando el coche ha empezado a hacer tiempos malos o regulares. En lo que respecta a la mecánica, lo que os digo, a mí el motor me ha convencido, me ha gustado mucho, obviamente las ruedas, el grip es muy bueno, el grip de las ruedas traseras, el de las delanteras, tienen algo más del que a mí me gustaría, entonces, bueno, hay zonas en las que se nota que cuando el coche gira, las ruedas, entre comillas, frenan un poco, fijaos el grip de las ruedas traseras, que se está quedando la goma aquí pegada, o sea, os podéis imaginar cómo son de blandas, y me ha gustado mucho lo que os comentaba, que el grip que tienen las ruedas traseras es bestial, o sea, de hecho es muy difícil hacer derrapar al coche, lo primero por el grip y lo segundo porque la guía se adapta a la pista y entonces el coche siempre va llevando, siempre va casi en línea recta cogiendo las curvas, si lo quieres derrapar, obviamente lo vas a hacer derrapar, pero en nuestro caso, pues el coche ha ido muy bien en curvas y muy bien en rectas, pero el problema que tiene es que lo que os digo, es un motor cero magne, o esa impresión me da a mí, cero magne o al menos con un magnetismo que ya lo habéis visto a lo mismo medido y es un coche que hay que llevarlo, hay que saber llevarlo muy bien. En mi caso puede ser que no tenga mejores tiempos porque yo no he sabido exprimirlo más de lo que podría. Si bien es cierto que en la recta le das todo lo que quieres, llegas a la curva a tope de gas casi, sueltas y el coche se adapta a la guía, es muy difícil, o sea, se adapta a la curva, es muy difícil que salga. También es cierto que alguna que otra vez ha volcado. Y aquí viene la parte menos positiva de este modelo y es que, como estáis viendo, es un modelo con muchísimas, muchísimas piezas, muchísimas partes, como ya os acordáis cuando lo desmontamos y todo esto al final, pues en que se traduce en que un golpe te hace perder el alerón, como lo hemos perdido, te hace perder alguna pieza trasera, como hemos perdido, pero bueno, que al final hemos conseguido colocar en su sitio, si os fijáis están ahí un poco medio sueltas, que tenemos que colocarlas bien y bueno, y al final pues es un coche muy delicado. Entonces, obviamente este modelo es un modelo bastante competitivo, pero también es verdad que es un modelo algo delicado y está muy al límite, yo diría, de que cualquier golpe le pueda causar daños bastante graves. Hemos tenido un par de golpes notables, ya os digo que hemos tenido un par de golpes bastante notables y ha sobrevivido. Lo único que hemos perdido ha sido el alerón, que el alerón está sobrepuesto, pero es lo único que hemos perdido, que luego se coloca, la verdad es que va a presión y ya está. La verdad es que no hemos perdido ninguna otra pieza, pero es lo que os digo, es un modelo para coleccionistas impresionante, la verdad, pero lo malo que tiene, entre comillas, este modelo es que lo pones en pista y como va tan bien, pues te pones a exprimir todo lo que puede ser el coche y al final puedes tener algún que otro percance. Así que, nada más. Por mi parte, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho este modelo, este McLaren de SRC, SRC o SC, y bueno, es un modelo que, bueno, incluso en la pista de Scalestrick SCX, el coche va de maravilla, o sea, ahí tenéis las imágenes, va muy bien en ambas pistas, ni siquiera hemos tenido problemas de salida de pista en la de Scalestrick, el coche ha ido genial, curiosamente, se adapta muy bien a esa pista también y bueno, y es que es todo positivo en lo que respecta al rodaje y al comportamiento en pista, el modelo es todo positivo. El único pero que yo le pongo, vamos, pero no es un pero, es el piloto, en este caso soy yo, que ya os digo que con un motor cero magnet es bastante difícil controlar este tipo de coches con un mando más a nivel usuario. Entonces, ahí está el saber llevar y quizá en un circuito de velocidad, como el que hemos probado, en el que hemos probado este coche, en el circuito de velocidad, cuesta exprimirlo al máximo, ¿por qué? Pues porque al final el coche, aunque tú lo frenas, el magnetismo del motor no es tanto, no se frena tanto como se frenan otros que tienen un magnetismo mayor, lo que te obliga a frenar o a reducir la velocidad mucho antes de llegar a la curva. Así que nada, por mi parte, pues poco más. Diseño espectacular, o sea, de los coches más bonitos que he visto en mucho tiempo, o sea, ya os lo enseñé en su momento, ya visteis los vídeos, fijaos todo el tema del motor, todo esto, esto, es espectacular este coche. No puedo más que aplaudir el impresionante trabajo que hay detrás de este coche. Y nada más, por lo demás, pues lo dicho, es un modelo en pista va muy bien, para una pista casera va muy bien, va muy bien. Calidad-precio, ahora mismo no sé en qué precio está, no sé si están en unos 70 y tantos euros, por lo cual a mí me parece un coche bastante aceptable. El precio está bastante aceptable, es un precio bastante bien ajustado, porque hay otros modelos ahora mismo que rondan ese precio, sin ir más lejos, NSR, sus modelos los está sacando a un precio más o menos en esa franja de precios, pero tú coges un NSR y coges este modelo y simplemente ya la cantidad de detalles que tiene este coche no los tiene un modelo de NSR, luego en pista ya es otra cosa, ¿vale? Así que nada, por mi parte nada más, espero que os haya gustado este videoanálisis de este McLaren M23 y por mi parte pues lo de siempre, aquí tenéis el modelo, si alguno lo tenéis pues estoy esperando, me gustaría ver vuestras conclusiones, a ver qué pensáis de este coche, que a mí ya os digo, me ha gustado mecánicamente, su grip me ha gustado mucho, el sistema de la guía acompañando al eje me gusta, pero tiene sus pros y sus contras, que ya os he comentado, y todo el detalle externo del modelo, todo ese detalle, pues también tiene sus pros y sus contras, que ya os he comentado. Así que nada, por mi parte nada más, lo de siempre, pues eso, disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot y nada, cuidaos mucho, nos vemos pronto, venga, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!